Buen día desde INSA, a mí me va a hacer subir la trilogía de San Vicente y NERDIA. A mí me va a ver con estos pasos de día. A mí me va un brillante freno. ¡Vamos! La primera trilogía que no os engañe. La primera trilogía que no os engañe es tela marinera. Bueno, ahora ya voy a hacer un traje de pucha. Supongo que hasta San Vicente. Vamos a por ello. ¡Epa! ¡Vamos! 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 Buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!